Entonces uno, dentro de esta lógica de conversación que estamos teniendo, reflexionando, discutiendo, estudiando, uno podría decir, oye, pero este fenómeno globalizante, esta globalización, que al principio yo les dije, oye, estamos en un fenómeno, miren, señores, señoras, estamos en un fenómeno globicón, global, virtual y complejo. Hoy día tenemos mucha tecnología, sin embargo, las complejidades sociales, medioambientales, económicas, financieras, también han ido en franco crecimiento. La globalización de las restricciones de producción. Si yo produzco no respetando el medio ambiente, ciertamente que voy a tener castigos, penas, multas y hasta el cierre de faenas por no cumplir con determinados estándares internacionalmente aceptados. No se han anunciado el descubrimiento de nuevos y grandes yacimientos mineros. Uno puede revisar Zambia, Zaire, Estados Unidos, Chile, Perú, países mineros de tradición. Existen yacimientos, ¡verdadero! Pero por favor, y lo vamos a ver en el taller de este módulo de economía de minerales, China va a tener un crecimiento que no va a dejar de parar. Y yo me atrevería a decir, en los 20 años que vienen, ¿tendremos commodities para satisfacer esas necesidades de crecimiento o estaremos en constante déficit? Necesitamos explorar, necesitamos buscar y descubrir yacimientos de magnitud que permitan satisfacer las necesidades mundiales de consumo para su desarrollo. ¿Será que no existen nuevos yacimientos minerales metalúrgicos en la cartera de proyectos? Yo me atrevería a decir que sí hay, y mucho. La problemática que hoy día nos enfrentamos como ingenieros de minas o como hombres ligados a la minería, vinculados a la minería, es que los yacimientos están a gran profundidad y en consecuencia extraer sus recursos metalogénicos resulta ser más caro, resulta ser más complicado, resulta ser más complejo y resulta ser menos atractivo el negocio. Eso tiene fundamento lo que yo le he señalado. Fíjense que voy a traer a colación una reflexión que se viene planteando con respecto a esta materia en la localización de los recursos. Y alguien por ahí en alguna oportunidad señaló que basta hacer un sencillo cálculo ingenieril para demostrar la plena disponibilidad de commodities metalúrgicos en el planeta Tierra. Si en función de la constante gravitacional universal del señor Newton y del experimento del señor Cavendish y sus actualizaciones, se determina que la densidad promedio de la Tierra es 5,57 kilogramos por litro y el 72% de la corteza terrestre es agua donde la densidad obviamente es un kilo por litro y la mayor parte del 28% de la Tierra firme contorno de la corteza restante es sílice cuya densidad es 2,2 kilogramos por litro se deduce que la densidad promedio de la corteza terrestre es de 1,34 kilos por litro mucho menor a la densidad promedio de la Tierra. se puede concluir que a mayor profundidad deberían encontrarse minerales más densos más pisados muy probablemente metales por ejemplo el aluminio tiene una densidad de 2,7 kilos por litro el cobre tiene una densidad de 8,5 kilos por litro el hierro 10,5 kilos por litro el plomo 11,7 kilos por litro el mercurio 13,6 kilos por litro y el oro 19,3 kilos por litro es muy bueno poder analizar qué estuvo ocurriendo en China gigante despierto y qué estuvo ocurriendo con los precios internacionales de los como ellos y fíjense que si uno hace referencia al año 2007 en sus cuatro trimestres 2008 2009 y 2010 estudiar a China y particularmente en lo que es su situación macroeconómica resulta ser altamente interesante con la situación grave ocurrida en Estados Unidos aún así China experimentó estamos hablando niveles de inflación del orden del 8 8.5% y estos niveles han ido ¿no es cierto? reduciéndose empezamos a ver una baja en el primer trimestre ¿no es cierto? empezamos a ver una baja en el segundo trimestre del año 2008 tercer trimestre del 2008 donde la inflación incluso a finales del cuarto trimestre del 2008 fue del orden de 0% fíjense ustedes que si uno empieza a observar en el primer trimestre del año 2009 tenemos deflación eso sí que es interesante porque ¿qué significa esto? que el consumidor consumidor final las personas van a comprar los productos más baratos que los compraba hace un mes atrás o hace un año atrás y eso es agradable para cualquier bolsillo tenga o no tenga recursos y por lo tanto de manera sistemática China el año 2009 primer segundo tercer y cuarto trimestre hasta el tercer trimestre por lo menos expresa experimenta una deflación no una no una inflación o lo que podríamos decir una inflación negativa una deflación es decir los precios caen groseramente y el costo de vida se hace mucho más adecuado en este momento de acuerdo a las señales últimas que tengo yo por lo menos de el año 2010 China se moviliza en torno al 2.4% de inflación lo que es valores muy aceptables muy adecuados la inflación interna de la de China está fuertemente correlacionada con los precios internacionales de los commodities que importa además de los factores internos son los costos laborales crecientes fíjense por favor y aquí me detengo bueno ¿por qué tanto China? bueno porque China es quien le compra a Perú ¿no es cierto? la mayoría de los commodities que exporta simplemente o sea China es un gran habitante dentro de la balanza comercial dentro del nivel de exportación de la República del Perú y fíjense que vuelvo a reiterar dos cosas elementales la inflación de China dada por el comportamiento de los precios de los commodities y China compra prácticamente todos los metales sin embargo la mano de obra históricamente barata en China está cambiando y está experimentando un cambio un cambio favorable para las personas y estos costos laborales presionan de alguna manera en una leve alza en el tema inflacionario entonces estudiar el fenómeno de China desde el punto de vista de inflación es ponerse bajo dos perspectivas y una es lo que le estamos vendiendo que son los commodities y por otra parte la mano de obra interna que ellos tienen que está experimentando un mejoramiento en sus niveles salariales un segundo elemento no menor aquí presente tiene directa relación entre los commodities que impactan sobre los precios internos no todos los commodities dan lo mismo por favor entre los cuales encontramos la soya que dicho país importa de la república de Argentina el hierro que importa de la república de Brasil y el cobre de la república de Chile cuando estamos hablando de Argentina Brasil y Chile no significa que sean los tres únicos países y se preocupan la soya el hierro y el cobre no también lo hace Perú lo estamos hablando en términos porcentual en términos porcentual resulta gravitante el hierro que lo está exportando Brasil lo está importando China de Brasil y esto no es cierto está comprando obviamente un cobre hoy día el cobre está pasando por un muy buen precio gatillada por esta demanda de este país y en economía de minerales no señalar reitero nuevamente la situación de mercado de China es simplemente no hablar de economía de minerales porque no tiene sentido dejar de la discusión afuera el tema de lo que está pasando en este mercado y simplemente lo hago desde el punto de vista de la situación endógena significa la situación interna de el Perú sin tener la menor idea de lo que se me está comprando cómo se me compra cuánto se me compra qué variación tiene y si esto va a ser persistente en el tiempo y es allí donde se pone el acento y es allí donde existen centros de formación centros de investigación que están viendo las conductas de consumo de los chinos se puede concluir que a mayor profundidad deberían encontrarse minerales más densos más pisados muy probablemente metales por ejemplo el aluminio tiene una densidad de 2,7 kilos por litro el cobre tiene una densidad de 8,5 kilos por litro el hierro 10,5 kilos por litro el plomo 11,7 kilos por litro el mercurio 13,6 kilos por litro y el oro 19,3 kilos por litro el uranio y el platino superan la densidad de 20 kilogramos por litro a mayor a mayor profundidad hay más probabilidad de encontrar commodities metalúrgicos de alta ley del mismo modo este mismo análisis conduce a plantear la hipótesis de que los soft commodities incluidos por ejemplo el caso del petróleo el litio y el mismo yodo se encuentran en la superficie de la tierra y serían más escasos porque son obviamente más fácil de poder extraerlos el hecho que hoy día estemos viendo economía de minerales porque de alguna manera estamos captando conocimientos y de qué manera estos conocimientos los llevo a la praxis y poniéndolos replico en mi empresa en mi organización para poder generar un valor agregado más atractivo fíjense que las decisiones de inversión las decisiones de invertir siguen difiriéndose en el tiempo se refiere por razones técnicas o institucionales tengo en mente una serie de proyectos que van a entrar en operaciones en varias partes del mundo del 2017 el 2019 el 2020 y estamos al 2011 más de la mitad de los nuevos proyectos mineros están ubicados en países de reglas institucionales frágiles cambiantes y de alto riesgo esto lo quiero volver a señalar más de la mitad de los nuevos proyectos vírgenes mineros están ubicados en países de reglas institucionales frágiles poco claras siempre se habla en minería las reglas del juego claras cambiantes y de alto riesgo y yo quiero darle tranquilidad a la inversionista para que venga a mi país invierte en mi país él puede explorar explotar procesar fundir refinar comercializar y todas las labores de logística que implica la cadena del valor desde el descubrimiento hasta la apuesta en el hasta la venta del producto final cabe destacar además que el 43% de los nuevos proyectos en el mundo está en el cuarto cuartil de costos de producción información global que uno dispone del mundo y por otro lado de los LATAM de los países de América Latina y el Caribe claramente nosotros podemos observar que el mundo como valor promedio presenta un crecimiento menor a lo que presentan los países de América Latina y el Caribe y cuando en el 2004 el mundo creció al 4.3% América Latina lo hacía cerca del 7.4% y los últimos datos que tenemos registrados hasta el momento ya en el inicio del 2010 estamos hablando inicio del 2010 de registro de 3.1% versus América Latina y el Caribe 4.3% más de un punto porcentual de diferencia eso está indicando que los países de América Latina lo están haciendo bien o meridianamente bien a pesar de todas las complejidades por todos sabidas y que no es el momento aquí de exponerla en cada uno de ellos pero sí podemos observar que hay una tendencia a que América Latina ha estado teniendo un importante despeje a pesar de las complejidades y de las particularidades que presenta cada uno de los países que la constituye la desaceleración global continúa impulsado por el bajo crecimiento de Estados Unidos Estados Unidos está teniendo crecimiento no adecuado yo diría a lo que debería tener una potencia bajo hablar de un 10% que cree que Estados Unidos es bajo y por lo tanto esto es importante para nosotros porque Estados Unidos es un buen comprador y con Estados Unidos tenemos negocios y cuando digo tenemos es porque Argentina los tiene porque Perú los tiene porque Uruguay los tiene porque Paraguay los tiene etcétera en consecuencia el intercambio comercial en exportación e importación seguirá siendo importante con los Estados Unidos de Norteamérica y es allí donde tenemos que colocar un acento especial con respecto a la manera de ir incluso cada día ir mejorando los aspectos de crecimiento y esto pasa por un una mirada global de lo que está ocurriendo en cada uno de los países si uno mirara el caso del petróleo no hay aumentos relevantes en niveles de stock de almacenamiento el crudo de reservas desde allá del año 1976 más aún la oferta de petróleo que en un 30% se concentra en los países de Medio Oriente como todos nosotros sabemos crecería muy moderadamente el año 2017 y a partir de ese entonces no se espera que la oferta siga creciendo más aún puede caer pero la demanda puede seguir aumentando el petróleo a pesar de que se está hablando mucho en muchos países y particularmente aquí en América Latina y el Caribe cómo se puede diversificar la matriz energética ¿qué significa esto? de que vamos a usar la energía solar mareo motriz geotérmica nuclear solar eólica hidráulica etcétera y obviamente que hay muchos países que están en la franca decisión de utilizar las energías renovables o mejor dicho limpias pero el petróleo seguirá siendo un recurso importante para el desarrollo de los países la demanda puede seguir aumentando en la medida que la economía global siga creciendo esa hipótesis ya es una tesis real la demanda en los países seguirá aumentando en la medida que la economía global siga creciendo un país que crece es un país que quiere más bienes para su desarrollo se moderniza y la calidad de vida de las personas mejora el fenómeno que condiciona un alza estructural un alza estructural del precio del petróleo en ausencia de la recesión global seguirá aumentando ¿no es cierto? entonces el consumo en la medida que esa economía siga creciendo y esto va a permitir ¿no es cierto? que el precio del petróleo ¿no es cierto? por lo menos el crudo siga requiriéndose y los precios siguen estando a un nivel que uno esperaría aceptable ¿no es cierto? y nos empine más allá de lo realmente de lo realmente adecuado a nivel de consumo mundial sin embargo estamos en víspera de un precio de reducción anual y sistemática de las reservas de petróleo que la mayor parte de los yacimientos se encuentran con seguridad ¿no es cierto? protegidos en la corteza terrestre es decir que existe petróleo a más de 20 kilómetros de profundidad ya que el crudo y el gas natural se originan en los fósiles que generalmente están más cerca de la superficie entonces obviamente también nos encontramos ante esa problemática ¿no es cierto? de la localización de este recurso la profundidad de este recurso y la tecnología que tenemos para poder poner este recurso en mano de los consumidores y este es un tema no menor en la cual el barril puede superar ¿no es cierto? los precios realmente adecuados los 100 dólares ¿no es cierto? y pasar a valores mucho mayores lo cual evidentemente encarece la vida de finalmente las personas hay un gráfico que yo he traído a colación con respecto a esta materia y en esta misma lógica de la economía de los minerales y que hablan ¿no es cierto? desde cinco variables y cómo se van correlacionando por una parte tenemos la más importante de todas que es el producto interno bruto de un país y lo que constituye que este producto interno bruto genere finalmente riqueza o lo contrario como es por ejemplo los niveles de exportación que un país tiene los niveles de importación que un país posee ¿no es cierto? el nivel de consumo que tiene el país para poder ¿no es cierto? desarrollarse como tal y por otro lado los niveles de inversión ya sea internos y externos es decir la capacidad que presenta el país ¿no es cierto? para poder inyectar recursos ¿no es cierto? y modernizar la industria etc. en consecuencia cuando uno recorre y yo lo mencionaba hace algún momento atrás en la historia de los años 2006 al 2009 donde tengo bastante información ¿no es cierto? de lo que es el crecimiento particularmente en el caso de Estados Unidos que es un buen socio comercial de la República del Perú nos encontramos con crecimientos que no son los esperables es decir tenemos un crecimiento que es un poco no voy a decir paupérrimo pero muy acotado estamos hablando de 2, 2.5% por cada punto porcentual que Estados Unidos crezca más allá de lo que hoy día tiene evidentemente que también habrá un consumo en lo que es la naturaleza misma de la apuesta del desarrollo de este país en consecuencia yo quisiera señalar de que las tasas de niveles de crecimiento de Estados Unidos están muy acotadas entre un 2.5% máximo 3% y en el caso de China bueno ellos han tenido tasas de crecimiento que incluso han llegado bordeando el 12% entonces ustedes verán ¿no es cierto? la explosión la dinámica del territorio y por ende las personas a la hora de esperar mejores condiciones de vida mejores condiciones de consumo y por ende de desarrollo que son esperables ¿no es cierto? en esta materia eso lo que yo he querido llamar y dejar ¿no es cierto? como en esencia en este tema otro elemento que domina la discusión global de los analistas internacionales es la disponibilidad del agua la disponibilidad del recurso hídrico y energía en las faenas mineras no es importante es estratégico es altamente estratégico el agua en la tierra y en las montañas escasea en varias partes del planeta sin embargo que duda cabe el agua de mar sobra de la cual ya se inició su extracción hace muchos años la osmosis inversa lo dice por sí sola la construcción de plantas desalineadoras del quitarle la sal al agua ¿no es cierto? desalinizadores desalinizadoras ¿no es cierto? es cada vez más frecuente ya sea para fines industriales energéticos mineros o en el consumo humano el tema que quitarle la sal al agua utilizar el agua de mar para las operaciones mineras sigue siendo caro y nosotros tenemos que producir cobre oro plata aluminio arsénico urano etcétera a un costo razonable dado los precios que hoy día tenemos en el mercado y por lo tanto este insumo que requiero para producir en mis plantas de tratamiento minerales en mis yacimientos mineros en mis fundiciones etcétera y en toda la paradaje logística e infraestructura que esto requiere evidentemente que el recurso ¿no es cierto? es de capital importancia esta es una materia que es preocupante en Naciones Unidas Naciones Unidas Organismo Internacional lo ha planteado ya hay países que tienen seria problemática con respecto al recurso hídrico y extraer recurso hídrico ha resultado ser francamente caro y en muchas partes ha tenido simplemente que transportarse el agua porque no es posible extraerla ni de la misma corteza ¿no es cierto? porque está a profundidades inaccesibles es imposible llegar allí las fuentes hidráulicas de electricidad están llegando al límite de las exigencias ambientales y de la infraestructura entonces la reflexión que aparece ¿no es cierto? como más evidente es en este contexto vuelve a considerarse la viabilidad de la energía electronuclear incluso por parte de algunos ambientalistas hemos visto lo que ha pasado hace poco con un reactor nuclear en Japón se vieron afectados tres pero hay uno que está más dañado y hay una discusión ahora a nivel mundial del uso de la energía nuclear del uso de la energía atómica ciertamente para fines positivos para fines pacíficos sin embargo hay allí una discusión inagotable de la seguridad de este recurso y tenemos ahí una puesta en escena en este país en este contexto entonces reitero vuelve a considerarse la viabilidad de la energía electronuclear incluso por parte de algunos ambientalistas mientras el proyecto TOCAMAC uso pacífico de la energía termonuclear para fines de generación de electricidad aunque faltarían 70 años de desarrollo tecnológico no sea técnicamente viable será necesario seguir recurriendo al uranio cuyo precio también se ha ido a las nubes para generar energía pero yo me detengo un minuto para señalar que no tan solo el precio del uranio el que ha complicado el uso de la energía nuclear para fines pacíficos sino que son una serie de situaciones que han pasado en el planeta que no permiten garantizar la absoluta seguridad en el uso manipulación y control de estas situaciones ante fenómenos anómalos como lo que ha ocurrido ahora con el terremoto y maremoto que afectó las costas de Tokio entonces la discusión yo diría se torna inagotable desde la óptica desde la perspectiva de que aparece un tema que tiene que ver con recursos económicos pero por otro lado aparece con fuerza el tema de la seguridad hasta que punto yo puedo administrar una central atómica termonuclear etc y que tengan una garantía del 200% de seguridad ante todo evento mientras esas condiciones no estén garantizadas seguirá existiendo un debate inagotable en esta materia y por cierto cuestionable el siglo XXI en el siglo XXI en este siglo se seguirán explotando recursos minerales y habrá commodities disponibles pero con costos los costos de extracción los costos de explotación los costos de procesamiento muchas veces los costos de puesta de venta de estos como valor final seguirán siendo elevados y los precios seguirán siendo altos habiendo un precio alto un costo alto seguirá habiendo un margen en la cual un país le resulte conveniente trabajar una empresa le resulte conveniente trabajar el problema es que hay un límite con respecto al costo a la cual podríamos hacerlo factible ¿no es cierto? económicamente muchos autores muchos consultores internacionales muchos analistas de bancos centrales de organismos internacionales han señalado persistentemente que estamos ante una montaña rusa del precio de los commodities y que incluso en estos años de buena bonanza que duda cabe para todos los commodities del caso del oro la plata el cobre ¿para qué decir el cobre? el mismo petróleo seguirán fluctuando en torno a niveles muy elevados y que obviamente también reflejan mayores costos no resulta hoy día fácil como lo hemos venido sosteniendo extraer recursos del subsuelo cuando cada día me tengo que ir profundizando más tengo que ir profundizando más para poder extraer ese kilo de cobre tantos gramos de plata de oro etcétera si uno relaciona esto que hemos estado viendo en economía de minerales con la situación de China particularmente se sigue señalando una frase que indica que China es el dragón que se traga al planeta y no tan solo por el número de usuarios no tan solo por la población que posee China que le permita ser ya un elemento gravitante en el consumo global de los commodities sino porque es un país que está mejorando groseramente su calidad de vida está experimentando constantes crecimientos elevados y está haciendo una apuesta importante en sus niveles de desarrollo las inversiones internas y foráneas van en franco crecimiento por lo tanto las expectativas de vida del ciudadano chino son tremendamente distintas a las que tenía 10 años atrás el consumo de commodities se concentra crecientemente en China en desmedro del mundo desarrollado muchos países de Europa de América etc de Asia hay un gráfico que muestra la exposición de China al consumo de commodities metalúrgicos a la celulosa y obviamente al petróleo China concentra el 25 y 53 por ciento del consumo de commodities metalúrgicos o sea estamos hablando definitivamente de valores francamente groseros gravitantes en la cual de persistir estos niveles de desarrollo en China de alguna manera me permite garantizar comillas el buen desempeño operacional económico que debería tener mi país y por ende mi empresa estamos hablando acá en el caso de Perú para poder entregar una oferta de productos particularmente este dragón chino que está insaciable fíjense que si uno hace un análisis en el año 2007 China consumía 4 millones 600 mil toneladas métricas de cobre fino es una cantidad impresionante 4 millones 600 mil toneladas de cobre fino el año 2007 es decir el 25% del consumo global un solo país la concentración mayoritaria potente indiscutible del consumo de este país China inclusive si uno lo ve del punto de vista del consumo de China en otros metales incluso supera el 30% en oro plata molideno etcétera el mismo petróleo de la demanda global o sea deja de ser Estados Unidos el gravitante en este consumo Estados Unidos es una economía pujante un país desarrollado con un producto interno bruto impecable destacable sin embargo desde el punto de este consumo sigue siendo China el país indiscutible en consumo en el caso de la celulosa cuando uno cita en los ejemplos y el petróleo China concentra el 16% del consumo de celulosa global y el 8.8% del consumo global respectivamente lo que es petróleo en estos casos Europa Occidental y Estados Unidos todavía tienen una participación importante pero francamente nunca destacable como lo que hoy día experimentan y nos arrojan las cifras y los datos que yo he llamado aquí y he puesto a colación es decir en evidencia con respecto al comportamiento de este país es decir francamente una situación que para el resto del mundo es aliviante desde la perspectiva que es un país que consume desarrolla y por ende no es cierto permita o permite o propicia que el intercambio el intercambio comercial vaya en aumento de ahí que nuestra política exportadora tiene que ser más allá de agresiva diversificada y responder en términos de calidad y cantidad a lo que me dice el consumidor por tanto el diagnóstico de que China es la fábrica del mundo es un mito es un verdadero mito China es el dragón que se está tragando al mundo ¿qué significa esto? China es un consumidor potente de commodities y que va en franco crecimiento debido a que la industria y los diversos sectores productivos están en una franca explosión de desarrollo un mejoramiento de las condiciones de empleo un mejoramiento de las condiciones macroeconómicas que permiten situar a este país como un ejemplo a seguir dentro de la aldea global más adelante yo me referiré en una especie de taller a lo que es este país en particular y qué es lo que se espera o qué es lo que está resultando producto de la presencia de China en este intercambio cultural en este intercambio comercial y en este intercambio que va más allá de la dialéctica misma y que impulsa a que otros países puedan mirar en esa óptica y en esa lógica entonces uno podría preguntarse cuando uno está hablando en el caso del arsénico la plata el cobre el molideno el oro el litio bueno pero ¿hacia dónde va la demanda en estos productos? particularmente asociado a China y el futuro de China hay estudios del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional de organismos internacionales de los bancos centrales de cada país que están mostrando claras tendencias en el desarrollo per cápita de ese país y esto obviamente marca diferencias ya con Estados Unidos ciertamente con Japón y si uno lo quiere ver con los países del euro o los integrantes ¿no es cierto? en este caso de Europa y con economías emergentes Japón Taiwán etcétera entonces allí hay un elemento importante dentro de la reflexión que es ¿qué va a pasar en 5 años más? ¿qué va a pasar en 10 años más? ¿qué va a pasar en 20 años más? el que se preocupa de esto es justamente en la elaboración de estudios prospectivos es decir nosotros tenemos que tener claro cuáles son las tendencias que se van a producir en el consumo de commodities a 20 años más ¿cuáles son los elementos portadores de futuro que van a gatillar estos consumos exacerbados? la reflexión que reitero está presente en la conversación es ¿hacia dónde va la demanda en oro en plata en cubre de China en el futuro? y aquí es donde yo les señalaba de que se están realizando estudios prospectivos y de hecho hay centros de investigación para determinar nuevas tendencias mundiales para determinar eventos portadores de futuro o situaciones que definan de alguna manera los usos intensivos en plata en oro cobre níquel manganeso etcétera y donde este país tiene mucho que opinar tiene mucho que hacer y como ya lo hemos señalado es más gravitante que hablar de Estados Unidos Japón Europa Corea Taiwán países emergentes en este análisis y cuando uno observa determinadas situaciones que han ido ocurriendo a nivel global y cuando uno observa determinadas situaciones que han ido ocurriendo a nivel global es bueno detenerse en momentos importantes y que le ha servido al mundo como lecciones aprendidas a tener presente con respecto al comportamiento en general de los países lecciones aprendidas me refiero en el tema macroeconómico en los equilibrios macroeconómicos ¿no es cierto? en las conductas de los bancos centrales de los ministerios de hacienda economía y en el manejo de la economía interna de cada país y cómo puede ese país enfrentar estos choques externos o de qué manera puede salir más airoso de ellos si uno recuerda entre 1986 y el año 1995 hubo allí un fenómeno muy importante de ahorro y préstamos en Estados Unidos y obviamente allí la crisis financiera que se produjo fue de varios billones de dólares estamos hablando cerca de 300 billones de dólares la crisis bancaria que yo creo que la mayoría tiene en sus retinas es decir como algo más cercano más palpable más conocido la crisis bancaria de Japón particularmente un país desarrollado 1990 1999 1999 esta fue la más conocida reitero y tenemos del orden de los 800 billones de dólares que significó esto desde el punto de vista de pérdidas repercutió en todos los países sin lugar a la duda posteriormente entre 1998 y 1999 hay una crisis particular allí de Asia que es la crisis también financiera y que implicó alrededor de 400 billones de dólares y ahora tenemos el caso de la subprime originada en los Estados Unidos segundo tercer trimestre del año 2007 con efectos nocivos hasta el año 2009 en algunos países se dice que incluso está hoy día presente nosotros sabemos que los países se les clasifica de acuerdo a ciertos niveles de riesgo y se habla de la doble A que es bajo nivel de riesgo A que es bajo menos 2B menos o la triple B es decir mediante letras internacionalmente se establecen los niveles de riesgo que tienen los países es decir el nivel de liquidez que tiene ese país el nivel de solvencia que tiene ese país el manejo con respecto a su cuenta corriente etcétera y algunos cálculos de analistas internacionales permitieron señalar en 180 billones de dólares las pérdidas mientras que el Fondo Monetario Internacional estima que las pérdidas bancarias fueron de 500 billones de dólares es decir hay una clara diferencia entre los analistas internacionales y lo que dice hoy día el Fondo Monetario Internacional particularmente con respecto a la crisis subprime en Estados Unidos si bien las pérdidas son mayores a las vistas de otros episodios económicos que han ocurrido en la faz de la tierra se estima que las pérdidas en Estados Unidos por el problema de la subprime serán reconocidas en más del 60% en la primera mitad del siglo perdón del año 2009 la verdad de las cosas que ha avanzado el tiempo abril del año 2011 se estima que aún no existe una claridad absoluta de la pérdida que se ha originado a nivel global porque hay países que ni siquiera la han calculado de manera adecuada o exacta por eso que la primera gran número yo diría serio lo está arrojando hoy día el Fondo Monetario Internacional con una cifra de en torno a los 500 billones de dólares y esto lo he traído a colación porque esta situación que es reciente que es conocida afectó la economía de los minerales afectó la economía de los países afectó los niveles de consumo afectó las situaciones de créditos hipotecarios los créditos de consumo las tasas de corto mediano y largo plazo y obviamente puso en jaque hasta los mismos bancos centrales entonces es una cuestión que realmente hay que tenerla muy bien observada muy bien estudiada y que tiene efectos algunos visibles y otros son como una especie de iceberg en la cual no podemos ver las situaciones que van de alguna manera socavando los cimientos de un país y le ha costado tanto llegar a los niveles que hoy día tiene que este es algo que van los cimientos no les x P Gracias.